Muchas gracias señor presidente por su intermedio saludar a los senadores y senadoras que nos acompañan en esta comisión. Quiero agradecer a usted señor presidente, a la senadora María José Gatica quien es senadora por nuestra circunscripción y por nuestra región. La verdad es que yo vengo en representación de un comité de vivienda denominado Paraíso. Este comité señor presidente y por su intermedio a todas las senadoras y senadores que nos acompañan es el comité más antiguo de Chile. Veintiocho años esperando la casa propia. Veintiocho años esperando la casa propia. De este tema sabe bien la senadora Gatica señor presidente porque que fue gobernadora, ha sido parte del gobierno, hoy día es senadora y conoce con exactitud el tema que le toca vivir a los vecinos de Goñaripa. Primero el tema era que no habían terrenos. Luego que teníamos el terreno no teníamos subsidio. Hoy día tenemos subsidio pero saltan nuestros amigos de sernajeomín y nuestros amigos de la dirección regional de vivienda y urbanismo que tenemos problemas relacionados con la emergencia volcánica. La verdad es que Goñaripa toda una vida ha tenido problemas con el volcán y hemos aprendido a vivir y a convivir con el volcán. Es parte nuestra y nos sentimos orgullosos de ser parte del volcán Villarrica. Pero fíjese que han pasado veintiocho años y hoy día nos dicen de que a pesar que hemos sorteado todos los obstáculos no tenemos ninguna posibilidad de construir porque estamos en riesgo volcánico. Y si yo tal cual como usted lo puede apreciar en una gráfica que yo le hice entrega, el volcán Villarrica aparece en una zona bastante roja para las comunas de Pucón, Curarreüe, Villarrica, Licanray, Coñaripa. No hay ninguna diferencia. En Pucón hay una docena y quizás más permisos de construcción para edificaciones de población, para edificaciones de edificios. Y si usted mira la gráfica que yo le estoy mostrando, Villarrica está en zona roja. Y el estado de Chile ha puesto millones de pesos para construir un hospital en zona roja. Mire, da la casualidad que Serna Geomin pone todos los obstáculos en la localidad de Coñaripa, pero no pone ninguno en Pucón ni Villarrica. Y todos los días se están construyendo poblaciones en ese lugar. Todos los días. Y nosotros hace veintiocho años que no podemos construir. La última población, señor presidente, y por su intermedio a los senadores y diputados, senadoras y senadores que nos acompañan. Fíjese que la última población que se inauguró ahí fue el año 1993 y que fue con ayuda de fundaciones para la gente más humilde de Coñaripa. El Comité Paraíso nació con 60 socios. Hoy día quedan poco menos de 50, ocho de los cuales han perdido la vida esperando la casa propia. Pero quiero ir más lejos, señor presidente. En el documento que yo les hice entrega a ustedes recién, aparece aquí una zona congelada de Coñaripa, que fue parte de la erupción del año 1982 y otra del año 1964. Da la casualidad que las segundas casas o casas de veraneo de gente de Santiago y de otras partes de Chile han construido sin ningún obstáculo. Sin ninguno. No sé si lo han hecho o no y me gustaría que fuera materia de investigación con la venia de la Dirección de Obras Municipales de Banquipulli, con bienes nacionales. Desconozco, pero están construidos y usted lo puede ver, señor presidente, en las gráficas que yo le acabo de entregar. Fíjese que aquí, en esta foto, hay un edificio de más de 600 metros cuadrados en plena zona congelada o zona roja de la erupción del año 1964. Y la Dirección de Obras Municipales no dice absolutamente nada. Bienes nacionales, yo tengo una gran estima por el señor Ceremi, lo conversé con él, se comprometió a hacer una investigación respecto a este tema, pero más allá de una investigación lo que nosotros pretendemos es igualar la cancha. No puede ser que gente de Santiago vaya, construya y los vecinos que son los dueños de los terrenos queden mirando. Veintiocho años para una población ya como que es casi mucho a nivel nacional. Le enviamos cartas al señor ministro, al actual ministro de Vivienda y Urbanismo, a los que han pasado y todavía estamos esperando la respuesta, ministro de Vivienda y Urbanismo. Y yo lo he escuchado atentamente al senador y a la senadora Gatila aquí presente, en la exposición anterior. Creo que hay demasiada burocracia para que la gente más humilde de este país pueda acceder a la casa propia. Y estamos transformando y seguimos transformando que Santiago es Chile. Todo se construye en Santiago, todo se hace en Santiago, pero las poblaciones en los sectores más apartados no pueden construir. En el TUME tenemos alrededor de ocho comités de vivienda y que hasta hace cuatro meses atrás, cinco meses atrás, no podíamos construir porque no teníamos terreno. Pero si bienes nacionales vendía terrenos a particulares. Se pelearon esos terrenos y por su intermedio, señor presidente, le digo a la senadora que ya es testigo, se pelearon esos terrenos y hoy día esos terrenos van a pasar a la población. ¿Y qué dijo Sena Giovin? Ah, ahora no se puede construir, pero para particulares sí se podía construir. Finalmente, quiero decirle que en la misma gráfica que yo estoy mostrando acá, señor presidente, fíjese que la misma red nacional de vigilancia volcánica que depende del CERN a Giovin señala que en una eventual erupción volcánica los lugares más peligrosos son sector de Pucón y sector de Villarrica. Y Coñaripe no tiene absolutamente nada. Ah, es que nos van a decir es que tenemos que esperar cuando haga erupción el volcán. Sí, sabemos que en algún momento va a ser erupción el volcán. Lo puede ser mañana, esta noche, en un año más, tres años más, diez años más. Y tendremos que seguir esperando la casa propia. Hoy día tenemos una infracción bastante elevada en nuestro país y nuestros vecinos son incapaces de pagar su arriendo porque no estamos solo hablando de arriendo. Estamos hablando de familias constituidas con una madre, con hijos y que tienen que velar cada día por el pan. Entonces, me he venido a esta comisión, señor presidente, y gracias nuevamente les doy por habernos recibido, en representación de este Comité Paraíso, con una sola intención. O formamos una mesa de diálogo con tiempos de ingreso y salida, cómo avanzamos, o el señor ministro CERN a Giovin. Fíjense que CERN a Giovin dice aquí en uno de los documentos, director regional de CERN a Giovin dice, en caso de no existir terreno, exigimos que se hayan, que se realicen algunas ejecuciones para mitigación. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su calidad de entidad patrocinante EP, en este documento también señala exactamente lo mismo. Sí, estoy viendo. Con esto termino, soy expresado. Fíjense que hemos cumplido con todo, hasta con las obras de mitigación, y no nos quieren dar la firma para la construcción. Y yo espero de esta comisión que nos pueda construir y colaborar, y muchas gracias por su intermedio, señor presidente, a los senadores y senadores por habernos escuchado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al presidente Alfonso, que nos recibió la nota, nos solicita a nosotros y sin investigación. Bueno, desgraciadamente el senado nos viene a esa facultad, no obstante ellos. Gracias a la señora que no está, que lo he estado escuchando atentamente y tomando notas. Ya necesitaremos llegar los documentos que nos acaba de entregar don Alfonso. En el plan de los senadores, debe haber una articulación muy estrecha entre los servicios públicos para facilitar los procesos, no para demorarlos. Por lo tanto, independiente de que nosotros nos demos la facultad de fiscalizar ahora, no obstante ellos, don Alfonso, con el acuerdo de los senadores, vamos a hacer toda la acción oficiosa para repetir los antecedentes y poder avanzar en la temática que a ustedes les interesa, tener una solución. En estos ocho años, con todos los problemas que hay que lograr, tener mucha lógica, lo que usted nos plantea. Vamos a requerir todas las acciones oficiosas de la situación, qué es lo que está pasando, por qué, las demoras, etc. Pero más que nada también aquí vamos a operar a la ANETI, la sesión a la directa del ministro para que le vamos a hacer un antecedente. Ella tomó nota de toda esta situación, no la contó. Y vamos también a apropiar, darle alguna respuesta, usted llegó hasta acá y nos quiere a nosotros accionar. En ese sentido, le haremos todas las acciones oficiosas que estén de nuestro lado y le diremos toda la información, ¿verdad?, al organismo a los cuales usted también ha señalado que esta situación se ha demorado más allá de la reformación. ¿Verdad? Que parece hacer todas las acciones que le tienen que tener en este caso. ¿Acordado? Bueno, previamente, porque tenemos, se nos están pasando y tenemos nuestros invitados oficiales para esta actividad. No, aprovechando el tema, yo quería en Marayana tener un problema que a la región con el convenio que está vigente del 2021-2027 entre el gobierno regional y el Ministerio de Unión, donde se sacó un reglamento hace pocos días atrás y que deja fuera o destruye prácticamente todas las agrupaciones que están más de siete años, ocho años, esperando su vivienda. Entonces, este reglamento que sacó el gobierno regional con el Ministerio de Unión, saca, deja fuera las instituciones que están o tienen que rehacerse porque las normas que le están poniendo hacen cambiar la institución al día. Bueno. Muy breve, sobre lo que ha conversado y lo dispuesto por el Consejo de Paraíso de la Comuna de Coñaripa. El ministro está en antecedentes presidentes de esta situación, así que yo en realidad creo que, porque también yo le he entregado los antecedentes, pedirle a Yanet en realidad que pueda conversar nuevamente con él. Yo se lo transmití la semana pasada. Yo creo que hoy día lo que necesitan los vecinos y vecinas de Coñaripa y de este comité precisamente es que el Ministerio de Vivienda les entregue una solución. Ya no se puede seguir peloteando este tema. Son más de 25 años, cuentan con terreno, cuentan con subsidios de vivienda aprobados, que hace un par de años el Estado se los entregó. Por lo tanto, hoy día ellos necesitan una solución y la solución no la tienen que ver los dirigentes. La solución la tiene que ver el Estado. El organismo técnico capacitado para poder construir viviendas, que es el Ministerio de Vivienda. Sí, muy bien. Definido y acordado entonces con las acciones y procedimientos, don Alfonso, la agradezca. No, parece sumamente relevante, lo que usted plantea, sigamos en todas las acciones que estén a nuestro alcance para procurar, evidentemente, acompañar y colaborar con los miembros de este comité. Y por tantos años están esperando alguna solución. Muchas gracias. Actuaremos también con el Ministerio de la Interacción. Así que muchas, muchas gracias también con nosotros. Gracias. Senador, ¿le parece si prorroguemos por ti?